El director seccional de Fiscalías, Álvaro de Jesús Duque, dio a conocer el panorama de los delitos sexuales que se presentan en el Valle del Cauca. Durante este mes, varias personas han sido capturadas por delitos sexuales, trabajos de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Sí, efectivamente en este mes de noviembre hemos materializado la captura de 10 depredadores sexuales, por violencia sexual, sea actos sexuales abusivos o accesos carnales, pero lo más grave es que este tipo de personas son muy cercanos al entorno familiar. Tenemos un caso también muy delicado que era un profesor que dictaba clases a domicilio y aprovechándose precisamente de ese rol, abusaba de sus alumnos. Las personas quienes son los victimarios suelen ser personas vinculadas al entorno familiar. Desafortunadamente el entorno familiar, parientes cercanos, amigos cercanos, etcétera, etcétera. De allí el llamado que siempre yo a través de ustedes, señores medios de comunicación, hago. Los padres de familia, los docentes, los psicólogos, todas las personas cercanas a los niños, tenemos que estar pendientes de los cambios que se operen en los niños. Ejemplo, bajo rendimiento escolar, ejemplo, depresión, ejemplo, aflicción. Todos esos son signos inequívocos de que un menor de edad está siendo vulnerado sexualmente. Pocos son los casos donde se registra la pornografía infantil. Infortunadamente dentro de ese contexto de delitos sexuales, de los casos que estamos hablando patéticos son violencia sexual, sea ese acceso carnal abusivo o actos sexuales abusivos. No así en cuanto tiene que ver con pornografía infantil.